Más allá de que son las PASO, es una etapa que vamos a cumplir, vamos a consolidar la unidad de Juntos por el Cambio, vamos a gobernar unidos, el país necesita eso. No sólo la unión de Juntos por el Cambio, necesita la unión para resolver los problemas del país. La pelea de la política no le ha servido a la gente. Entonces hay que salir de eso, hay que trabajar seriamente. Y estamos convencidos con Horacio que el país necesita experiencia y capacidad de gestión, y eso es lo que aportamos. Con Horacio gobernamos nuestras provincias hace 8 años. Creemos realmente en el liderazgo no declamativo, sino en el liderazgo de ejercer acciones de gobierno todos los días, de tomar decisiones, bancar consecuencias, resolver problemas, poner en marcha proyectos, concretarlos. Eso es lo que hemos hecho, lo que ha hecho Horacio, que ha tomado la decisión de combatir el narcotráfico en su ciudad, metió presa a las 3 bandas narcos más complicadas, ha bajado la narcocriminalidad y convirtió a la ciudad de Buenos Aires, además de una ciudad linda, en una ciudad segura, es la ciudad más segura de Latinoamérica, la número uno. Tiene buenos indicadores de educación, de salud, es decir, cuando uno ve a Horacio, ve que atrás hay un equipo, un programa de gobierno y hay gestión. Lo mismo me pasó a mí en Jujuy, termina con un estado paralelo, Milagro sale, está presa, porque está presa la corrupción y la violencia. Y hemos podido lograr una transformación con el litio, energías renovables, con el turismo, con un régimen de promoción de inversiones, con más trabajo, con más producción. Y estamos convencidos en lo que hemos presentado hoy con Horacio, que el camino, el desafío a 40 años de la democracia, es más producción para que haya trabajo para nuestro pueblo, y más seguridad. Trabajo porque es lo único que saca a los pobres de la pobreza. La verdad, los planes son una ayuda. Entonces, estamos convencidos que el interior hace un gran aporte, hay una energía frenada en el interior, en el sector privado, en el campo, en la pequeña y mediana empresa, en la microempresa, en cada emprendedor que vemos cuando caminamos cada provincia. No hay ninguna provincia inviable en la República Argentina, todas tienen grandes proyectos, todas tienen una gran energía que hay que poner en valor para producir. Por eso pensamos en que la estabilización de la economía, resolver el problema de la inflación, del tipo de cambio, del cepo, lo que va a llevar tiempo, lo que no vamos a poder hacer en diciembre, va a llevarnos un año en el plan que nosotros tenemos, tiene que ir acompañado de estas medidas de este tipo. ¿Y cómo se resuelve? Equilibrando las cuentas públicas. A mí me tocó equilibrar 32 años de déficit fiscal, me llevó dos años. Hay que resolver el problema del déficit de las empresas públicas. Nosotros dejamos el déficit en 1.700 millones de dólares, está ahora en 6.000, dejamos el déficit en energía en 4.400 millones, estoy hablando de diciembre del 19, está en 13.600 millones, es decir, en dos cuentas nomás le metieron 13.000 millones de dólares de déficit. Entonces eso hay que ordenar, va a llevar tiempo, va a llevar un año. Porque hay un ajuste que se ha hecho, porque también tenemos que ser conscientes que vamos a recibir un gobierno con un 40% de pobres en la República Argentina. Entonces, por eso hablamos de tiempo y de hacer las cosas sostenidamente. Nosotros salimos del cepo, entre 2015 y 2019 lo tuvimos que volver a poner. Bajamos la retención y la tuvimos que volver a aumentar. Entonces, el camino tiene que ser consistente, tiene que ser sólido. Los pasos que demos tienen que ser pasos firmes. En un año que vamos a tener seguramente viento de cola, ¿no? Porque vamos a tener una mejor cosecha. Estimamos la proyección de la balanza comercial, esto es exportaciones versus importaciones, positiva entre 20 y 25 mil millones de dólares. Nosotros creemos que más por muchas cosas que vamos a hacer. Vaca muerta va a empezar a exportar también, vamos a exportar litio, más exportaciones de economías del conocimiento. Es decir, además Argentina en los tiempos que vienen va a cambiar, porque el mundo está demandando lo que Argentina tiene. Alimentos, minerales críticos para la transición energética, gas, vaca muerta en lo que dura la ventana los 25 o 30 años del cambio en la matriz de generación de energía del mundo. Así que la verdad que tenemos mucho para hacer, mucho potencial. Nosotros pensamos la estabilización de la economía creciendo. Vamos a hacer todo para que crezca la economía, todo para disparar esa energía productiva generadora de trabajo. Así que vamos a ir por ese camino. Y lo que tiene que crecer gobernador son los sueldos. Los sueldos en Argentina hoy están haciendo que los trabajadores, incluso los registrados, sean pobres. Sí, sí. Uno de cada tres registrados es pobre. Así que eso es porque cuando hay estos niveles de inflación, los precios y los valores relativos se distorsionan. Así que eso se va ordenando cuando se estabiliza la economía. Acá el daño más grave que sufrimos el pueblo argentino, un emprendedor, un productor, un empresario, es la inflación. Así que hay que salir de ese lugar. Eso se hace con responsabilidad, eso se hace también en los tiempos en que podés hacerlo sin apurar etapas que hagan explotar más, no un ajuste que ya el pueblo está sufriendo.